Ya se acabó el tema del fútbol, porque vino después, Michelle dice que vamos a tener que hacer un programa deportivo, pero ahora sí vamos a ver... Predicciones Astrológicas Eso viene por ahí, ustedes verán También De pelota Con Miguel Casasul No, ustedes verán, venimos con un proyecto nuevo ¿En serio? Sí, tenemos... Predicciones Astrológicas Que viene con un proyecto completo de estadísticas y, ¿cómo que dicen? Predicciones Astrológicas y bolitas de cristal Una bolita Usted se sienta y dice, hoy va a jugar fulano contra fulano Entonces usted ve todos los números de toda esa gente ahí Y decide inmediatamente quién usted quiere que gane ese día ¿Y cómo le vamos a poner el segmento? No, no, es un segmento, es un proyecto nuevo que tiene una firma ¿Y va a venir todos los días a darle los números? No, no, es un tema, es una aplicación, es un tema en línea Muy, muy completo Inclusive trae muchísimas noticias deportivas y cosas Vamos a ver si nos autorizan ahorita a dar las primicias sobre ¿Cómo batear por batear 300? ¿Verdad? A David Ortiz le va a batear a un 500.000 Vamos a ver, bien Señores, un tema que hay que darle seguimiento por necesidad Aunque en el día de ayer decíamos que ya uno está prácticamente cansado De que se maneje la agenda nacional con los temas que son principalmente O solamente de interés para nuestros políticos Teníamos muchos temas de interés nacional en la agenda gubernamental En la agenda congresual y en la agenda política Cómo hacer oposición, cosas Y cómo legislar Y seguimos, tenemos días, ¿verdad? Meses hablando de una ley y de una reforma electoral Ley de partido y reforma electoral De esto hemos hablado bastante Trajimos muchos ejemplos en esta semana Sobre el desconocimiento que tienen todos los dominicanos De lo que es un proceso de elecciones abiertas y cerradas Del interés especial que tienen los partidos políticos por esto Pero que no refleja la mejoría o no En que el sistema de resultados sea más objetivo o más confiable Es un tema de cómo se van a elegir los candidatos Y de que los partidos se sientan más contentos o no Hay muchas conjeturas, sabemos que ya no es un tema constitucional Hay diferentes personas que han emitido esto Pero en el día de ayer El presidente de la Junta Central Electoral Dice que hay que moverse rápido Que la Junta Central Electoral va a trabajar Para realizar elecciones en cualquiera de los escenarios Que se plantee la ley de partido Pero que hay que aprobarla Y ya está hablando de unos 5 mil millones de pesos Y ahí vuelvo a hacer referencia a lo que dije Del interés de los partidos Montar unas elecciones abiertas Y montar unas elecciones cerradas Supervisadas O simultáneas Por la Junta Central Electoral Mírenme a mí Cuesta lo mismo ¿Cuesta lo mismo? El presidente está hablando de 5 mil millones de pesos Escúchame, escúchame El punto mío Y en esto ninguno de los partidos se pronuncia Oigan bien Parece ser que hay mucho consenso en partidos Los partidos están muy opuestos Aunque hay una corriente que dice Que corriente que nosotros hemos apoyado bastante Que dice Dejen a los partidos hacer lo que quieran ¿Verdad? Parece ser Que la principal discusión No está con que sean simultáneas Y Preparadas por la Junta Central Electoral Si no está con lo de abiertos y cerrados Y les digo El costo de preparación De esos 5 mil millones de pesos Que nos van a sacar de las costillas En adición Al presupuesto que se le otorga A los partidos políticos En República Dominicana Ninguno de los partidos políticos Se va a oponer De que se les reasignen esos fondos Con tal de que no se los cobren Sus primarias de sus bolsillos Todos están más o menos de acuerdo Con que sea simultánea Y con que sea supervisada por la Junta Y cuando usted tiene que trasladar Y hacer ¿Qué es lo que cuenta de unas elecciones? El sistema de votación El software Los equipos Las dietas 3 mil centros de votación Sean abiertas o cerradas Que usted vaya a votar Con un padrón abierto o cerrado Cosa que ese es un problema de ello Nos va a nosotros a costar Los mismos 5 mil millones de pesos Y eso Ninguno de los partidos Se va a preocupar Los partidos hoy Así como dijimos ayer Que solo se van a preocupar Por su problema de sus elecciones Donde aquí se trajo Inclusive Dar y Terrero Trajo el proyecto de ley de partido Donde Todos Han dejado pasar por alto Datos tan fundamentales Como Que el proceso de selección De los candidatos Que van a participar ahí Es cerrado Es abierto Si lo aprueban El que vota Pero el candidato Que va a participar Es cerrado Lo elige La cosa Eso no quiere decir Que el lunes Si es abierto Michelle Jacin Puede ser candidato Alcalde de la campaña Por el partido Que decida Entonces Sigue siendo cerrado Por otro lado Tampoco los partidos Se pronuncian Tenemos dos años Hablando Hablándole a uno Del financiamiento De la desproporción De que el financiamiento Ilícito De los partidos De los niveles De corrupción Y de compromiso Que se meten Los políticos Cuando toman dinero Para los fondos De campaña Y se sientan En la ley de partido Y como pudimos ver Esta semana Le asignan Un tope De 700 millones A una candidatura A la presidencia Que es el valor Que es el valor Solo Que tiene Un Lo mismo que recibe Este solo partido Para una Completo De la Junta Central Electoral Pero cogen Una senaduría Cogen una diputación Y le ponen 75 pesos por voto 100 pesos por voto Cuando usted multiplica Por la cantidad De personas Que hay en esa población Una senaduría Cuenta 75 100 millones El otro Cuenta 750 Entonces ¿Qué va a pasar? Que una campaña Se le está poniendo Precios Ilimitados Que por lo que yo veo Si tú multiplicas eso Por 1500 posiciones electivas Y 4000 candidatos Que van a participar Aquí se van a ir 30 mil millones de pesos En el proceso de votación Tú le estás autorizando A que tú gaste 700 millones Porque como tú le quieres Controlar los fondos A un partido Diciéndole Te estoy dando 800 millones Y te estoy permitiendo Que el candidato Nada más gaste 700 Pero le estás permitiendo A cada candidato Del sistema Gastar 50 20 30 Y cuando tú sumas Todo esto Te vas a poner Por los 4000 Dando una suma irregular ¿Qué es un tope? Sí Pero ¿Qué tenía de lógico Trabajar con la ética? ¿Qué tenía de ilógico Trabajar con la ética? Decir Que un partido político No puede tener Publicidades Publicidad Desproporcionada Decir Que teníamos Que manejar Los niveles De Controlar De donde vienen Los recursos Decir Ponerle topes Que un partido No podía gastar Más del duplo Que le da La 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 Que tenía Que poner Los nombres De los donantes Yo no pude Ver en el proyecto Los nombres De los De las personas Que donan ¿Cuánto hablamos Del proceso En Estados Unidos De los topes De donaciones? Que se dijo aquí Que le iban a poner Un tope Para que el exceso Porque nadie Que de 10 o 20 millones De pesos Lo va a hacer De gratis Algo hay Nada de eso Lo contempla La ley Ahora sí Contempla Todas las cosas Que le interesan A los candidatos Le ponen El tema De los financiamientos Con lo que yo veo En esa ley Ley que está Aprobada Y consensuada Por todos Los que hoy Están discutiendo Solamente El tema De las leyes De las elecciones Abiertas Y cerradas Y lo mismo Va a ocurrir Con los 5 mil Millones De pesos Que se van A gastar Si son Simultáneas Y son Supervisadas Por la junta Central Electoral El tema De los 5 mil Millones De pesos Se gasta El mismo Porque la organización El movimiento El montaje Y la estructura De poder ofrecer Eso es una De las elecciones Paralelas ¿Verdad? Eso es una De las elecciones Ahora Que me diga Un partido Político Hoy De los que Quieren abierta O de los que Quieren cerrada Que me le Aclaren Pagadas Por el presupuesto De cada partido Su propia convención Y inmediatamente Yo me inscribo En la posición Que yo quiera Sea abierta O cerrada Pero nosotros No podemos decirle A la gente Que el hecho De que una elección Sea abierta Es la que cuesta 5 mil millones No El hecho De que sea Que cueste 5 mil millones Es que sea Supervisada Y simultánea Y pagada Por la junta Porque cuando usted Tiene que coger Y decir ¿Cuántos centros De votación Se abren En unas elecciones Generales? 3 mil centros De votación 4 mil centros 4 mil centros De votación Y 16 mil colegios Y 16 mil colegios Cuando tú abras 16 mil colegios Y le tengas que pagar 3 empleados A cada uno Es que ahí Que está el problema Es que en una primaria No se van a abrir No se deben abrir Ni la misma La misma cantidad De colegios De unas elecciones Generales Porque es que en una primaria Solo va a votar El que tenga interés Va a votar El 30% De la votación Que es quien tiene Interés En ese partido En ese partido Político Es decir Yo no estoy Yo no tengo oposición Con relación a que Si es primaria abierta O cerrada Porque eso es una discusión Que yo lo he dicho Aquí es una discusión Entre Lionel Y Danilo Medina Eso es de Lionel Y Danilo Lo que ellos Decidan No, parece ser Que también De los diputados Cada partido Eso es como dice Cada partido Es un pleito De dos personas Personal de ellos dos Eso no es de partido Ni nada Mira, el tema De las primarias Entonces Si tú tienes En todo lo periódico De hoy Que te dice ahí Que si el grupo De los 13 diputados De Hipólito Vote O se retira Gana las elecciones Abierta Entonces el problema No es nada más De lo de Danilo No, no Lo que pasa es que Los partidos políticos Se han dejado Se han dejado Lo que te queremos Decir Micheles Que si Danilo Y Leonel Dejan de pelear Con esto De cerrar Ya Se cae Pero mira Este número Del presidente De la Cámara De la Junta 5268 Primero 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 Él tiene que decir De donde sacó Se número Es mucho dinero Daría En este país No hay que decir nada No, no No, no Él habló De que ellos Elaboraron Un presupuesto Ajá Y de manera rápida Ellos elaboraron Un presupuesto Para eso Por si acaso Estamos hablando De 110 O 15 millones De dólares Entonces Óyeme Cada partido Político En una primaria Tiene que contratar Un centro de cómputo Ya no va a tener que hacerlo Cada partido Político En una primaria Tiene que contratar Un servicio de transporte Ya no tiene que hacerlo Pero por qué Yo tengo que pagar De mi dinero Para pagar Para que un partido Político Haga su elección interna Entonces que me la pongan abierta No, es que como quiera Óyeme Como quiera A cerraba con mi cuarto No, es que el partido Igualmente va a recibir el dinero Es que abierto o cerrado Es lo mismo Michelle Recibe el dinero No, porque en este momento Vamos a suponer Que todo se queda como está Yo no tengo que asignar Esos 5 mil millones Del presupuesto nacional Que es de todos nosotros ¿Verdad? Para pagar El PRM Va a coger ¿Quién financió El proceso ahora mismo Del PRM De su primaria? De su El PRM El PRM Y si mañana fuera cerrada Independiente Sí, pero el PRM Lo financió Para cubrirlo Cuando recibe su dinero Pero de su dinero Pero está bien Es decir Todos los partidos Hacen eso Por ejemplo Todos los partidos Hacen eso Llega el proceso De primaria De un partido Se van con el título De propiedad De un banco Dame 50 millones de pesos A un banco Y le cogen el dinero prestado Hasta que la junta Todos los partidos Esa es la práctica Los partidos Son empresas privadas En la República Dominicana 5.628 Cuando un partido Un partido Tiene una elección interna Y no tiene recursos Se pone su título De propiedad Abajo el brazo Y va Y va a un banco Mire, la junta Me va a entregar A mí un dinero Y yo necesito 50 millones de pesos Póngamelo ahí Que yo lo necesito Eso es todo Entonces Cuando yo pregunto De donde se saca Esa cantidad Porque Mira La referencia Que nosotros tenemos En el año 2015 Que fue Las primarias Más recientes Entre Hipólito Y Luis Abinader El PRM Gató 50 millones De pesos Y votaron 322 mil personas Ponle un promedio Que cada partido político Gate 100 millones De pesos En una primaria Que no lo va a gastar Son 400 millones De pesos Entonces Yo no sé De donde Entonces Si tú le calculas Si tú le calculas Si tú le calculas Que en el estado Todo vale más Ah Ese es el problema No es lo mismo Y si la hago yo La primaria Que yo el PRM Ese es el problema Nosotros tenemos 16 mil colegios electorales Entonces La junta central electoral No puede pretender Oh pero 16 mil A 10 mil pesos No pero espérate No pero espérate Pero no Lo primero que hay que hacer Es una reducción No porque no es por colegio Es por mesa Lo primero Lo colegio es una mesa Lo primero que tiene que hacer La junta es Sí, sí Lo primero que tiene que hacer La junta es Que no es por mesa La cantidad de mesas Que tú habilitas Para una elección general No es la cantidad de mesas Que tú vas a habilitar Para un proceso interno Los partidos políticos Cuando tienen un proceso interno Habilitan el recinto O sea que son 4 mil Pueden ser 4 mil O pueden ser 3 mil Es decir Ya ahí tú tienes Una reducción De más del 80% En una sola mesa En un recinto Un recinto Ah por ejemplo Cuando yo voy a votar Colegio Quique Ahí hay como 10 colegios Tú no vas a tener colegio Tú vas a tener un recinto Donde vas a votar Tú el que vota ahí ¿Por qué? Todo el mundo sabe Lo que pasa Además la gente No vota igual No hay tanta gente Que se va a votar El 30% Ahí va a votar Solamente el que es militante De ese partido Ahí no Tú te vas para la playa Si tú no tienes interés En eso Ahí va a votar Un momento Si lo van a poner Que lo pongan un lunes Feriado Mira Ya eso tiene su fecha Eso es el 17 de noviembre Del año 2019 Ajá Que si usted no Eso dice que cae domingo Y que cae viernes Es el 17 de noviembre Ya tiene Eso tiene fecha cierta Y si hay una segunda vuelta También tiene fecha Igual Entonces mira Ya a mí me preocupa Yo no estoy a favor Ni en contra A mí me preocupa Que el presidente Del órgano de elección Que yo Independientemente De que ellos Puedan presentar Su propuesta El órgano de elección No tiene que cuestionar Si es caro Si es barato Si es bonito Si es feo El órgano de elección Lo que tiene que ajustarse A que un órgano Constitucional Llamado Congreso Nacional Decide una normativa Porque el presidente De la junta No tiene que emitir Opinión con relación a eso A que si es caro Si es barato Bueno El caso es que Los partidos Siguen haciendo Las cosas Que a ellos le interesen Los temas importantes Nadie los quiere Muy bien, gracias Fiscalización Auditoría Ayer Oiganme Fue sensación Que partido político Va a aprobar En el Congreso Que todos los partidos Sean sujetos Obligados Ay mamá Igual que han puesto Todos El relajo de ayer Me gustó muchísimo Tu te imaginas Amable Oficial de cumplimiento O sea que Cada sujeto Obligado Tiene que tener Un oficial de cumplimiento Cada uno Que tenga Su partido Su oficial de cumplimiento Porque fue un ejemplo De una persona Que tiene un partido Determinado Y que tiene que tener Un Es solamente Podría tener Cualquier Me imagino Me imagino Quien será El oficial de cumplimiento Del PLD A mi me gustó El chiste De Reynaldo Que Reynaldo dijo No pero no se preocupen Porque el reglamento De la No da 15 días No da 15 días Y el proyecto De modificación A la constitución Lo mandaron En 10 minutos Se conoció En una cámara Y ya en 10 minutos Estaba en la otra Bueno Dari Pero que tu tienes Que saber Que estamos bregando Con los políticos Dominicanos Una cosa con guitarra Oye no 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 Ahora oye bien Lo que explicó Reynaldo Y lo dijo bien fácil Señor entre la primera Y la segunda lectura En el En la cámara De senadores Se aprobaron Más de 20 modificaciones Oye bien Y ahora Eso viene de camino Y eso viene consensuando Eso Eso día El proceso de negociación El proceso de negociación Ahí se están buscando Contando votos Contando diputados Contando senadores Quien está apoyando Quien está aprobando Cosas A que en esos días Fue que sacaron Lo de Y tu sabes Lo fuerte Lo que pasa Que aquí no se quiere decir Eso que salió aquí De las primarias abiertas Que publicó El partido De la liberación Dominicana Que dice Que en el 2000 Que quienes fueron Los que fueron En el 2012 A llevarle La aprobación De la ley De la solicitud De que se aprobaran Las elecciones abiertas Al presidente Ah pero que las decisiones Son Son El 90% De la cúpula Del partido Revolucionario Moderno Y ese por ciento Yo escuchar A Milagro Ortiz Bosch Como dije ayer En un discurso En su programa de radio De forma objetiva Decirle a los dominicanos Yo acepto Que nosotros fuimos A llevar eso Fulano 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 Y fulano Pero la postura Cambió Todo menos Luis Abinero Pero no Pero por lo menos Lo dijo con fundamento Pero entendí Que en este momento Nosotros hay que cambiar La posición Las condiciones del país Son diferentes Pero por lo menos Le tienen que decir A la gente Que tú no estás matando Cortándole la vena A alguien Proponiendo una elección Y abierta Usted tiene una posición Y por eso Y hoy tiene otra Por eso es Por eso es Que nosotros Tenemos que ver Todos los días Todos los días Nosotros tenemos que ver Que estos son procesos Que solo le interesan A los políticos dominicanos Bueno, ellos son los únicos Perjudicados por este proceso Oye, que pongan Las elecciones cerradas Con su cuarto Si le van a poner Junta Central Y 5 mil millones Que sea que yo pueda votar Pero también Yo quiero participar Yo no quiero ir A un proceso interno Y de negociación Adentro de un partido Para ver Quien va a ser Alcalde de la capital No quiero ir Ese proceso Porque va a votar abierta Quiero poder Ah, yo soy peledeísta Yo me voy y me inscribo Y yo compito Contra todos los peledeístas Y van y votan por mí Todo el que quiera Ah, pero eso no va a ser así Ah, entonces Es cerrado a la hora De elegir los candidatos Y abierto a la hora de votar Vamos a ponerlo abierto Para todos Vamos a ponerlo abierto Para todos Y que se preparen Y ahí te dice la ley Se le deja opción De los partidos La elección Según su regulación ¿Fue qué leímos? Su estatuto Su estatuto Poder elegir los candidatos Entonces Bueno, es que tú tienes Que entender, Michelle Que la elección Para elegir el candidato Dentro de cada partido Tiene que ser cerrada Obligatoriamente Porque no puede venir Un Juan de los partidos Yo no puedo ir al PLD A postularme como alcalde No, pero si tú eres el PLD No, porque tiene una condición Que tú tienes que tener Pero tampoco a votar Por ese alcalde Ya sí Porque ese alcalde En el futuro Es el que va a representar No, no, que se preparen Para que reciban Todas esas instancias En el Tribunal Superior Electoral Porque si yo me inscribo A una candidatura En el Partido Reformista Y Quique después Le da la gana de decir No, no es él Él no va Porque un proceso interno Lo determinó Pero tú estás en el Partido Reformista Yo me voy a estar en el PLD Te vi como mitad y mitad Te vi mitad y mitad ¿Con qué cara va a ir usted? Quique tiene derecho A ver si va o no va Si no está ¿Con cuál de las tres? Pero tú estás diciendo Era del verbo Ya no es ¿Sabes lo que hicieron? Pusieron que los reformistas Que ya no son reformistas Y que si o cuánto Aparece Dari Con nueve mil dólares ¿Te acuerdas lo que salió De la campaña? Claro, claro ¿Cónsul en dónde? En Nicaragua Y voy a aprovechar Que va hasta aquí Domingo Para que haga esa gestión Ante el presidente Yo le agradecería Que te den 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 Y porque todo No se puede jugar Con esto Que Y eso yo lo voy a decir En el nombre de Dari Que Dari ha sometido En dos ocasiones Solicitud La última más reciente En esta semana Con la nueva publicación A la Cancillería De la República Para que certifique Certificando Que Dari nunca Ha sido funcionario De este gobierno Y sobre todo De ninguna cosa extranjera De embajada Y si está por ahí Que me den mi dinero Porque yo te voy a decir Una cosa Al final Dari Estamos en el reformito O no estamos en el reformito Yo estoy aquí trabajando No se asusten Vamos a ver nuestro invitado Que aquí en total En este país Hay muertos Que están vivos Claro Dari con cual de las tres caras Te va a ir Vamos a hacer una pausa Venimos ahora Esos tipos son atrevidos